Me fui de intercambio porque quería aprender bastante lo que era el idioma el portugués y de hecho sí lo pude aprender y ahora estoy pensando en hacer estudios postgrado también allá. Mi intercambio en el Mimorumbi fue excelente porque la universidad me brindó clases de portugués gratuitos por dos meses con el cual me pude adaptar mejor. Por otra parte me brindaron diferentes viajes turísticos dentro de Sao Paulo para conocer mercados, torres, edificios muy bonitos. Hubieron muchas charlas de mi carrera de marketing, de cosas muy interesantes y había reuniones de integración sociales para los alumnos de la carrera. Yo creo que todos deberían ser un intercambio porque conoces tu carrera de una perspectiva diferente a la que hay acá en Perú. Conoces lugares muy bonitos, lugares turísticos, puedes aprender un idioma si es que vas a un país en el cual no hablan español y eso te puede brindar oportunidades también para conseguir becas ya sea para estudios posteriores y te da mucho peso en el currículum. Chicos vivan una experiencia internacional ya porque es la mejor manera que ustedes se puedan diferenciar de los demás alumnos. Así que no lo piensen mucho porque ahí se van a arrepentir. Es súper fácil, simplemente vayan a la oficina internacional y los trámites son rapidísimos. Es súper sencillo. ¡Vayan!